Música Continuamos en la ruta del pescador con más pesca en el sector de los cables del balneario Marisol Dado que nos habían dicho que se estaba pescando pescadillas Y a su vez andaban especies descarnadoras como el pez palo Decidimos reforzar el encarne de anchoa con un filecito de pejerrey Música Como decíamos Este lugar se encuentra a unos 5 kilómetros a la derecha del balneario Un lugar que hasta ahora visitamos en dos oportunidades y no nos defraudó Música Como se podrá observar el mar se encontraba en perfectas condiciones para la pesca Y a rasgos generales pudimos observar que el pique se dio mientras la marea estaba en movimiento Llegamos cuando estaba creciendo y tuvimos pique Luego con la quietud de la marea alta el pique se cortó para luego reaparecer con el movimiento de la bajante Uno de los atractivos que tiene la pesca de mar Es que hasta el último momento no se sabe cuál es la especie que puede picar Por eso hay que estar siempre bien atento y dejar los equipos bien asegurados Con araganes y la estrella del ril regulada adecuadamente Música Música Como decíamos al inicio del programa Esta especie ya se encuentra arrimando a las costas del balneario Marisol Al igual que el año pasado se está adelantando a su temporada normal Y ofrece otra alternativa de pesca para los próximos meses Música 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 Finalmente un último pesgallo sería el encargado de ir marcando el fin de nuestra jornada de pesca Jornada que culminaría con resultados satisfactorios y a su vez inesperados Música 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 Música